Pero no va a poder oír, ¿qué es lo mío? Ay, no, pero me voy a perder del buen tino que tiene. Claudia. ¿Se tiene buen tino? Sí, sí. Doctor, entonces... ¿Qué te lo dice? ¿Cómo te mande, doctor? ¡Adelante, patrón! ¡Calla! El pivo al derrama la pelota para esprillas, 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 patea y el primer intento de Colombia y el balón se va a territorio. Osvaldo, pero súbale que no le oigo nada, ¿bueno? Ay, sí, se le están acabando las pilas. No, no, no. Ah, pero entonces yo, ¿qué hago, doctor? No ve que usted me paga muy poco y que yo no tengo para comprar pilas alcalinas. Adiós. Este tipo es el único que sabe es echar vainas, ¿no? ¿Qué es eso, el mechudo? Ahí está encerrado, dice que no le habrá nadie que abra el partido él solito. ¿Que va a verlo solito? Sí, eso está por verse, vamos a ver, hagamos un frente unido. ¿Usted está en dueño? Eso nadie lo va a poder sacar de allá. A estas horas Daniel debe estar feliz viendo el partido. Tanto que molestaron con ese partido y para nada, pero bien hecho. Pero podemos hacer una cosa, saquémoslo como a los animales. Sí, le prendemos candela a eso. Ahí mismo tiene que salir. Ojalá fuera posible eso, Osvaldo, pero con lo terco que es ese tipo, nunca se va a poder. Entonces, entonces apaguémosle la luz, le bajamos los tacos de aquí de la cocina y lo amenazamos o nos deja ver o lo sacamos. Buena, chino, buena. Dani, por favor, ábrenos, sí. Ay, Danielito, abre. No, mis amores, con esas vocecitas no convencen a nadie. Cinco mil pesos cada boleta, ¿qué dicen? Además, el partido está buenísimo. Lo lleva la selección Colombia por la punta derecha, van a hacer gol. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Plata en mano ahí? Y abre esa puerta o pasa por su liquidación. Pero, doctor... No, no, pero, doctor, no hay nada. Le voy a dar hasta tres para que abra esa puerta o, si no, lo liquido mañana. A la una, a las dos y a las... Doctor... Usted no admite una broma, ¿no? Bienvenido al estadio. Sí, las nenas también sigan. Se acabaron las boletas de cortesía. Cinco mil pesos cada una. ¿También? Menos como en cucas, mejor. Sí, bien puede empezar por la más cercana. Sigan. Bueno, me apura para la cocina. ¿Listos? ¿Listos van de lo que quedamos, no? ¡Uy! Es que ese es mucho jugador, ¿sabes lo que ves que le da? Ahí va el tiro a la esquina. Ahí va el tiro a la esquina. Uy, ese lo mete, ese lo mete, lo mete, lo mete. Doctor, doctor. ¿Eh? Déjela, bobada. Me coja un sillón, ya me estás lleno. Este le voy a coja las piernas. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¡Se fue la luz! ¡No! ¡No, no se fue! ¡Bajamos el taco! ¡No, Santiago, por favor! No nos hagas una cosa de estas. Hombre, se tiró el gol. No nos dejó ver mal. Pues si nos dejan ver el partido, la ponemos. ¿Sí o no? Prendala inmediatamente y lo dejo ver, pero desde ahí, ¿oyó? ¡Os mando listos! ¡Suba el taco y venga! ¡Listo, primo Rinrin! ¡Hágase la luz! No, 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 espere, espere. No vaya a prender porque el televisor está sin estabilidad hoy. Y se fue, fundió. ¿Y eso? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Se quemó, se fundió, se murió. ¡Ah! ¡Vuelo secreto! Pues sí. Pero tampoco es la gran tragedia. ¿Qué no? Si no le pude dar el juego a Sprilla. A estas alturas de la vida no sabemos si Colombia ganó, si perdió, si empató. ¡Nada! ¡Ay, no! Y lo peor de todo, aquí uno encerrado sin saber qué hacer, leyendo esto de vampiros. ¿Qué tal? No, y María Elvira, ¿será que va a venir a sacarnos o no? ¿Qué? Doctor, ¿usted qué hace aquí? Doctor, ¿usted qué hace aquí? ¿Qué tal? ¿Usted qué hace aquí? ¿Usted qué cree? ¿Me dejó encerrado como a todos los demás? Ay, sí, doctor, pero yo los encerré a ellos para que trabajaran, pero no tenía la más mínima idea que usted estuviera aquí adentro. Escúcheme, doctor, pero les tengo una magnífica noticia a todos. ¡Ganamos! ¡Ganó Colombia! ¡Ganó Colombia! ¡Empataron! ¡Empataron! ¡Me perdieron! ¡Me perdieron! ¡No! Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Caramba, hable de una vez o calle para siempre. Doctor, llamaron de Medellín que el trabajo no hay que entregarlo mañana, que nos dieron plazo hasta el viernes. O sea, que no era necesario que vinieran hoy. Se pueden ir. Todos like con o olduğunu. ¿Se nos meterían después? ¡Empataron! ¡Empataron! ¡Empataron!